aquí tengo mi compadre conmigo aquí reventando pachanga hacía rato que no venía vino aquí a ver a su hombre porque este hombre y yo somos amigos hace muchos años y lo respeto y lo quiero mucho y siempre viene a visitar a dejar su cachillo lo digo pachanga que te parece pachanga tenemos siempre hacemos una pregunta la gente acuerda suscribirse en mi canal de youtube pachanga de las vegas mi canal de youtube pachanga de las vegas activa la campanita y vamos a regalar así que apúrate entérame con toda tu familia por chandón en la fe en youtube mi canal de youtube porque todo huele rico activa la campanita para que todo el mundo comparta y vea los vídeos pachanga la pregunta del año que se le hace todo a todos los familiares que te parece el hombre cuando a los 40 años se tiene que hacer el papá nicolau hay un nuevo aviso ya tú sabes cómo es eso pero dice que la gente cuando pasa de 40 años tenga que dejarse hacer el papá nicolau obligado ya usted existe papá nicolau habla claro habla claro no ustedes creen que sí o no ya 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 No, 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 no. No, 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 no.